Bueno, mi nombre es William Cordero, ella es Julia... Estefan. Julia Estefan. Somos los fundadores de Urban Sketchers para Costa Rica. Nos conocimos hace tres años en uno de los simposios y propiciamos las actividades al menos una vez al mes o cada dos meses para reunirnos a dibujar con la gente que quiera participar. Es libre y ciertamente no hay ninguna restricción más allá del manifiesto que ya la misma organización ha puesto. Sí. ¿Qué más? Sí. Bueno, entonces la idea es que nos reunimos por tres horas y al final hacemos un encuentro para compartir los dibujos y hablar de la experiencia y uno puede aprender del otro artista, preguntar, entonces crecer en sus habilidades y eso, sí, es muy divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!